Los puentes fronterizos que abren a Ciudad Juárez y El Paso han sido testigos de infinidad de historias con características únicas. La comunicación que brindan estas construcciones ha sido fundamental para el desarrollo de ambas urbes. Bueno, la construcción de los puentes originalmente fueron de madera, allá por 1883, cuando la construcción del tranvía, que era de mulitas, y era de madera, inclusive las vías eran de madera también, allá por 1883. La gente de El Paso entraba a Juárez por el puente de Reforma, transitaba por la avenida Lerdo, daba vuelta en la 16 y regresaba a su ciudad por la avenida Juárez, por el puente Paso del Norte. El tranvía fue el primer transporte binacional a nivel mundial, y el tranvía fue parte esencial, precisamente por eso fue la construcción de los puentes. Aunque hubo cuatro puentes ahí sobre el río Bravo, entre la Lerdo y la Juárez, porque estaban los dos puentes del ferrocarril, el del ferrocarril del noroeste y el del ferrocarril central, que mucha gente lo conoce por el puente negro. El puente de madera dura hasta 1900, hasta fines de la década de los 30, cuando ya se construye uno de cemento, bueno, en la Lerdo y en la Juárez, se construyen de cemento con la parte de arriba es de acero, ya se le da otra imagen, ya más moderna la imagen a los puentes, y luego ya de ahí cambia hasta cuando la devolución del chamizar en octubre de 1967, es cuando se hace lo que conocemos ahora como la joroba de los puentes de la Juárez y el de la Lerdo, y el puente de la isla de Córdoba, del chamizar. El puente de la Juárez cerró en otra ocasión durante el mandato de Francisco Villarreal, cuando éste instaló casetas para el cobro del peaje y exigir a la Federación el total de lo recaudado. Ciudad Juárez y El Paso eran una sola región, era la misma comunidad, entonces a raíz del tratado de Guadalupe y Hidalgo, pues que se decidió que la dimisión de Estados Unidos y México iba a ser el río Bravo, es que El Paso, que era Ciudad Franklin, se quedó con el nombre de El Paso, Texas, y entonces ya de ahí se hicieron los puentes, que tenía que cruzar la gente, y pues ha sido muy necesaria la comunicación. Hablar de los puentes es hablar de El Paso, Texas y de Ciudad Juárez, pues es el puente de unión de las dos comunidades, así que es muy importante, resalta mucho la importancia de los puentes, yo creo que en ninguna parte de la República se da o se nombra mucho a los puentes como aquí, precisamente a raíz de los tranvías, porque en ninguna parte ha habido otros tranvías. ¡Gracias!